Muy buenas noches, lo ocurrido este fin de semana en el homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su tortura y asesinato en Hermoa, marca la agenda política de hoy lunes y lo vamos a comentar detenidamente. También las encuestas de intención de voto que se han publicado este lunes por tres medios de comunicación diferentes coinciden en señalar el mayoritario apoyo que está ya empezando a tener el Partido Popular. Una de ellas incluso se afirma que los de Núñez-Feyjó podrían obtener más escaños que toda la izquierda junta, lo cual podría permitir un gobierno en solitario del presidente del Partido Popular. Será otro de los temas que analizaremos en detalle esta noche. También hablaremos muy detenidamente de lo que podemos esperar mañana del debate del Estado de la Nación porque es el primero que se celebra en los últimos siete años, ya que Pedro Sánchez, desde que es presidente del Gobierno, nunca ha tenido a bien convocar este tipo de debate ya que es además una prerrogativa o una facultad del presidente del Gobierno. Y también no nos olvidamos de un tema que viene siendo recurrente pero que hoy hemos conocido nuevos datos y es que Pedro Sánchez tiene en nómina nada menos que a 1.123 asesores, lo que supone 413 más de los que tenía Mariano Rajoy. Además, según datos oficiales, en 2021 el Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado nada menos que 140 millones de euros en pago de personal de confianza en plena crisis económica y con los españoles ahorrando hasta en el gas o en el aire acondicionado. Lo hablaremos también, lo analizaremos detenidamente y por último un tema que no queremos dejar de analizar detenidamente porque merece ese repaso y es que como ustedes saben el Gobierno anda muy preocupado en aprobar la ley llamada de memoria democrática donde se supone que se van a condenar muchos episodios del pasado de España. Sin embargo, la Unión Europea hace ya un tiempo estableció que de condenar ideologías totalitarias no solamente había que condenar el nazismo sino también el comunismo pues este precepto que ha establecido la Unión Europea, Pedro Sánchez parece que no lo va a incluir porque de momento en el borrador de la ley no está incluido esa condena al comunismo por ser también una ideología totalitaria. Claro, teniendo en cuenta que tiene a una vicepresidenta como Yolanda Díaz que es comunista declarada pues es difícil que lo llegue a condenar. Estos y algunos otros temas más los analizaremos detenidamente en Los Intocables. Comenzamos. Y antes de arrancar también les explicamos cómo pueden seguir Distrito Televisión a través de múltiples formas en Internet ya saben www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es En redes sociales a través de Twitter en Los Intocables TV, en Instagram arroba Distrito Televisión, también en Facebook en Distrito TV, en Dailymotion barra Distrito Televisión, en Patreon en www.patreon.com barra Distrito TV o en YouTube en nuestro canal Distrito Televisión. Nuestro número de WhatsApp por si quieren hacernos llegar cualquier repetición, consulta o comentario es el 669-728-673, 669-728-673. También si ustedes desean recibir toda la información con respecto a la cadena de Distrito Televisión o sobre los programas producidos por dicha cadena u otros vídeos, envíen también un mensaje de texto con Quiero Información al número de WhatsApp 669-728-673. Y también, ¿dónde descargar las aplicaciones de Distrito Televisión? Pues en múltiples dispositivos, por ejemplo en Android, en la tienda de Google, en Play Store, buscando Distrito Televisión. También para los televisores con sistema Smart TV pueden acceder al Content App Store de su Smart TV o Smart TV con sistema Android en Play Store para descargar esta aplicación. También con el dispositivo Fire TV Stick, compatible con los dispositivos de Google, Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Y también en Estados Unidos nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y antes de entrar en materia, permítanos una mención, porque en Nature House ayudan a los clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrá de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Además, será su guía durante todo el proceso para que consiga su peso saludable y será también su apoyo emocional. El nutricionista de Nature House irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vaya avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene la salud y que alcanza los resultados que usted desee. Pida cita gratuita en su centro más cercano o solicítela online en www.naturehouse.es. Y sin más dilación, les presento ya a la mesa que nos acompaña esta noche, don Pedro Luis Pedrosa. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, César? Un gusto estar con vosotros hoy. También tenemos con nosotros a don Luis Asúa. Muy buenas noches, don Luis. Buenas noches, César. ¿Cómo estás? Muy bien. Y damos la bienvenida a María Jesús García Alarilla. Lo diré bien porque el apellido este es muy original, María Jesús. Bienvenida a Los Intocables. ¿Es la primera vez que vienes? Sí, es la primera y espero que no sea la última. Presidenta del Comité de Garantías y Derechos del Partido Popular de Madrid, que se me olvidaba el cargo, que eso también es importante decirlo. Enhorabuena porque es un cargo de reciente nombramiento, ¿verdad? Hace muy poquito y te lo agradezco mucho. Pues enhorabuena y nuestros mejores deseos en esas funciones tan importantes dentro de un partido político. Gracias. Abrimos ya el primer invitado de la noche. Tenemos con nosotros a don José Antonio Vera, que es el director de Publicaciones de la Razón. Don José Antonio, muy buenas noches y bienvenido a Los Intocables. Muy buenas noches, don César. Encantado. Bueno, este lunes el periódico La Razón publicaba una entrevista a Miguel Ángel Carballo, que fue el fiscal en el juicio de los asesinos de Miguel Ángel Blanco. Relata el fiscal en esa entrevista que publican ustedes en La Razón la extrema fidelidad e incluso actitud amenazante de los asesinos durante su juicio. ¿Qué recuerda usted de ese juicio a las personas que le metieron esos tiros a Miguel Ángel Blanco? Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles tuvimos oportunidad de ver a través de las televisiones, fundamentalmente, sobre todo, esa actitud prepotente, en fin, con risitas incluso, miradas de superioridad del asesino de Chapote, García Gaptelu, que francamente era indignante. Por tanto, esa respuesta que tuvo el fiscal, que él lo explica muy bien en su entrevista en La Razón, él intenta en los juicios permanecer con la ortodoxia propia de los fiscales de acuerdo con lo que son las normas, pero claro, cuando ves que la actitud de los que son juzgados, de los que cometieron ese horrible crimen, de los que sentenciaron a muerte a una persona de esa manera tan horrible y estuvo toda España pendiente de esa sentencia de muerte hasta que se produzca efectivamente el asesinato, pues cuando se ve esa actitud es normal y lógico que el fiscal abandonara, digamos, su tono habitual y, bueno, pues él lo comenta perfectamente en esa entrevista que está teniendo muchas entradas hoy en nuestro periódico, en el sentido de que abandonó lo que era su actitud más ortodoxa, pues para tener una actitud, en este caso, también de mayor hostilidad hacia alguien, algunos, García Gaptelu y sus compinches, que evidentemente no podían salir de aquel juicio como ganadores por esa actitud. Evidentemente iban a ser condenados, porque estaba claro que tenían que ser condenados en la medida en que se sabía que eran los responsables, pese a que algunos asuntos, como por ejemplo la pistola con la que Chapote dio esos dos disparos ahí a quemarropa, en la cabeza de Miguel Ángel Blanco, pues nunca apreció, pero bueno, estaba claro que eso era así. Pero lo que no podía ser es que además de producirse el crimen, pues en ese juicio, con esa actitud, digamos, de superioridad, pues pudieran parecer como que efectivamente, pese a perder y a ser condenados, ganaban el juicio. Don José Antonio, quería también pedirle su valoración sobre las palabras del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, en el acto de intento de homenaje, que entiendo que es lo que haría el presidente del gobierno hacia el asesinado, cuando puso al mismo nivel a España y a Euskadi, que a fin de cuentas Euskadi es una región española y no es un país. Bueno, la verdad es que pudiera ser, o sea, pudiera ser, todo el mundo se puede equivocar y si fuera una equivocación, pues es una equivocación grave, porque uno no puede cometer esa equivocación, es una equivocación muy grave. Pero es más grave todavía pensar que eso no ha sido una equivocación, sino que estaba escrito así en su discurso, porque él estaba con un discurso escrito. Entonces, quiere decir que efectivamente lo ha dicho con la intención de agradar probablemente a los nacionalistas, a sus socios actuales de Bildu y también al Endakari, al nacionalismo del PNV, al nacionalismo vasco. Me parece muy grave, porque efectivamente un presidente del gobierno no puede decir que, en fin, no puede hablar de dos países, del país Euskadi y del país España. En todo caso, puedes decir Euskadi como parte de España. Hay mil formas para salir de ese atollador sin necesidad de meterte en este berenjenal. Por tanto, me parece tremendamente grave. Tremendamente grave. Es grave si se equivocó y, en cualquier caso, en ese caso debería corregirlo o alguno de sus voceros o portavoces pudiera corregirlo. Ya lo he intentado hacer. De hecho, hoy la portavoz del gobierno en su intervención ante los medios de comunicación, pero, en cualquier caso, me parecería mucho más grave que fuera expresamente así orquestado y organizado, porque eso nos da una idea muy clara de qué es lo que pretende Pedro Sánchez con relación a sus socios de Bildu y con relación al nacionalismo vasco que encarna el Partido Nacionalista Vasco. En una ocasión, Pablo Iglesias dijo que la política era cabalgar contradicciones, pero no sé qué le parecerá a usted, si no es demasiada contradicción, presentarse a un homenaje a un asesinado por la banda terrorista ETA cuando se tiene de socio al comando político de ETA y cuando, además, Sánchez prometió, de todas las formas posibles, que jamás pactaría con Bildu. Bueno, a mí me parece absolutamente impresentable. Es que creo que, no sé si es que uno lo puede hacer peor o es una torpeza, porque lo normal hubiera sido que todo lo relacionado con el pacto con Bildu, con relación a esta ley, que tal como está siendo planteada, pues es absolutamente impresentable, pero lo normal sería que eso se hubiera dejado para más adelante y llegar a este acto tan, en fin, tan solemne en el que estaba el rey y en el que estaban los familiares de Miguel Ángel Blanco, en los que estaban una representación de toda la sociedad española y, por supuesto, las víctimas, haber llegado sin este lastre que le acompaña, que es ese pacto que, en contra de gran parte de su partido, aunque por desgracia no lo manifieste, pues se está haciendo con el mundo de ETA, los herederos de ETA. No, es de recibo que, al final, el planteamiento que se vaya a hacer de la transición sea el que va a corregir y el que va a plantear el nacionalismo independentista vasco. Me parece que es algo que carece de sentido, que se tenía que haber organizado de otra forma y que creo que, una vez más, el señor Sánchez se ha equivocado y probablemente se ha equivocado a posta, con lo cual, efectivamente, también tiene más gravedad en este caso. ¿Y cómo valora que el Ayuntamiento de Ermoa, que presuntamente organizaba este acto, aunque igual con algunas directrices dadas desde el Palacio de la Moncloa, pero cómo valora usted que, en el homenaje al asesinado, se intentase que la hermana del asesinado, es decir, Marimar Blanco, no estuviera presente? ¿Temían, quizás, que Marimar Blanco le recordase las verdades del barquero a Pedro Sánchez? Bueno, es evidente, porque cuando uno tiene mala conciencia, cuando sabes que lo estás haciendo mal, cuando sabes que te estás equivocando, cuando sabes que estás zahiriendo a las víctimas, pues al final lo que pretendes es controlar todo. Y, claro, se intenta esta operación absolutamente fuera de lugar, según la cual, pues hay que controlar también lo que dice la hermana del asesinado, cosa que es del todo infumable. Este es un acto que tenía que haber salido redondo por la presencia, las presencias que había ya habido, por lo que ha supuesto este caso para la sociedad española, por lo que supuso el foro de Hermo, y, sin embargo, al final se ha conseguido dividir, y se ha conseguido, además, con esta frase final del presidente del gobierno, aludiendo a los dos países, a Euskadi y a España, pues se ha conseguido aún más abrir esa brecha, que ya se está abriendo desde hace muchísimo tiempo, y que se está abriendo no por el pacto con el Partido Nacionalista Vasco, porque al fin y al cabo ese es un pacto que han hecho, digamos, otros gobiernos en España, en la medida en que, al margen de que sea un partido en el fondo independentista, pero también es verdad que es un partido con el que, razonablemente, se puede gobernar. Pero lo que nunca se había hecho es pactar con los que todavía son herederos de los etarras, de los que asesinaron a Miguel Ángel Blanco, y hacerlo con esta despachatez, de esta forma tan presencial, que yo creo que remueve las conciencias, no solamente de las víctimas, de los compañeros de Miguel Ángel Blanco, del Partido Popular, de los familiares, sino de todos los españoles y, desde luego, de buena parte del Partido Socialista, en los que, por cierto, hay que decir también que hay gente que tiene responsabilidad de lo que ocurre, porque yo creo que en el Partido Socialista debieran salir y dar un paso al frente aquellos que están en contradecta de esta actitud de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, de cómo se han planteado las cosas, de cómo se ha hecho este homenaje, y, en general, de los pactos que se están haciendo, de los acuerdos y alianzas que se están haciendo con Bildu, que, desde luego, creo que no dejan contento a gran parte de la familia socialista, empezando por Felipe González y siguiendo por algunos de los varones. Lo que pasa es que, a la hora de criticar y a la hora de trasladar su rechazo a este tipo de acuerdos, la verdad es que se quedan muy cortos y no van más allá de una expresión muy breve, una expresión muy fugaz, sin entrar, desde luego, en el fondo de la cuestión. Y ya, por último, quería preguntarle su opinión, don José Antonio, porque, como suele ser habitual en este tipo de actos, Pedro Sánchez ha sido abucheado, mientras que Su Majestad el Rey, don Felipe VI, fue aplaudido notablemente. Pero, ¿cree usted que para don Felipe tuvo que ser incómodo asistir a un acto planteado de esta manera y, además, con un gobierno que tiene los socios que tiene? Bueno, yo estoy convencido de que lo es. Lo que pasa es que el papel constitucional del Rey, a veces hay críticas que se hacen y yo creo que sí, que se hacen con mucho sentido común sobre el Rey, en el sentido de que el Rey está aceptando cosas que no debería. La verdad es que la Constitución es muy clara con relación a lo que dice, al papel del Rey. Por tanto, el Rey, en este caso, lo que no puede hacer es empezar a criticar o manifestarse en contra del presidente del Gobierno. Allá el presidente del Gobierno con sus actitudes y allá, efectivamente, con las cosas que diga y los frutos de esas actitudes y de esas palabras que recoge. El hecho de que sea criticado y sea abucheado en un acto como este, lo mismo que lo está haciendo en tantísimos actos en los que tiene presencia el presidente del Gobierno, debiera llevarle a hacer una reflexión de por qué la sociedad española está comportándose en general de esa manera. No puede ser que por todas partes donde vaya, incluso en algunos lugares a los que va, en donde gobiernan alcaldes y ediles del Partido Socialista, se producen también estas revueltas y estos, digamos, abucheos e insultos. Yo no soy a favor ni de los abucheos ni de los insultos. Lo que pasa es que cuando ocurren, será por algo. Y el presidente del Gobierno está acumulando una cantidad absolutamente incontable de abucheos e insultos. Y el último es este, de Hermua. Quizás porque, efectivamente, las cosas en Hermua, con relación al pronuevo vasco, con relación al separatismo vasco y con relación a lo que llaman ahora memoria democrática, se está haciendo francamente mal. Pues no le vamos a entretener más. Don José Antonio Vera, director de publicaciones del diario La Razón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta otra ocasión. Muchas gracias a usted de noche, estaré muy buena noche para todos. Buenas noches. Bueno, pues seguimos con el intento de homenaje a Miguel Ángel Blanco y vamos, yo creo, con una de las personas que más autoridad moral tenía para hablar en ese homenaje y nos estamos refiriendo, naturalmente, a la hermana del asesinado, a Marimar Blanco, a la que el Ayuntamiento de Hermua intentó que no estuviera presente, pero las misivas que Marimar envió, tanto al Ayuntamiento de Hermua, como a la Zarzuela, como a la Moncloa, como a las declaraciones públicas manifestando su rotunda oposición a que no se le permitiera estar presente en ese acto, pues surtieron efecto. Y finalmente, Marimar Blanco pudo estar. Y esto es algo de lo que dijo. ...día se gritó, vasco sí, eta no, sin pistolas no sois nada, eta y hb, hoy bildu, sois la misma cosa. No es fácil estar hoy aquí, conmemorando el secuestro y asesinato de mi hermano, Miguel Ángel Blanco, hace 25 años, en muchos sentidos. Lo mejor y lo peor de mi vida y mis recuerdos están relacionados con este querido municipio, mi municipio, Hermua. Y por su parte, su majestad de rey, don Felipe VI, hizo un llamamiento para que todo lo ocurrido con Miguel Ángel Blanco no caiga en el olvido. La victoria de la dignidad y de la moral frente al miedo y al terror es ejemplo, en fin, de nuestra fortaleza. No podemos permitir que haya generaciones que ignoren lo que pasó en esos dolorosos días de nuestra historia. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Ceijó, también estuvo en Hermua este fin de semana. Y allí volvió a dejar claro que no pueden estar al mismo nivel los asesinos con los asesinados. Yo no sé si hay personas que tienen mal cuerpo por lo que hacen, sobre todo cuando estamos hablando de asesinos. Lo que no podemos es simplemente intentar olvidar lo que pasa y intentar equiparar los asesinos con los asesinados. Y por tanto, aquellas fuerzas políticas que en este momento todavía no han condenado el atentado, no merecen la confianza de los vascos ni de los españoles. También ha estado este fin de semana en el País Vasco el expresidente del gobierno, José María Aznar, que cuando ocurrió el asesinato de Miguel Ángel Blanco, como todos ustedes recordarán, era el presidente del gobierno. Allí, Aznar ha reiterado que los terroristas no pueden poner ni una sola coma en ninguna ley del gobierno de la nación. Y lo digo muy claro, expresamente. Ni una sola coma que hubieran puesto en una ley que habla de memoria, ni una sola coma sería aceptable. Y no lo será. Una coma de estos asesinos no será aceptable nunca en ningún proyecto de memoria para el Partido Popular. Y la polémica en este homenaje a Miguel Ángel Blanco llegaba de la mano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y es que se permitió poner al mismo nivel al País Vasco y a España al hablar de ambos en términos de países. Diez años en los que aquellas esperanzas de paz que exigíamos en 1997 se han convertido al fin, por fin, en una realidad. Y si hoy Euskadi y España son países libres y en paz, es gracias a todos y todas los que apostaron por la unidad de los partidos políticos frente al terror y el odio. También gracias a la labor de la justicia, a la imprescindible colaboración internacional que quiero hoy poner en valor. Y este lunes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado un acto, o ha presidido, mejor dicho, un acto de homenaje a Miguel Ángel Blanco, también acompañada por la hermana del asesinado, por Marimar Blanco. Entre otras muchas cosas y viendo las palabras que ha dicho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de que si el País Vasco y Euskadi son países, la presidenta no entiende entonces por qué a Miguel Ángel Blanco se le asesinó, o si en condición de Vasco, en condición de Español, en fin, estas fueron las declaraciones exactas de la presidenta Ayuso. No encuentro un solo motivo para después de aquello traicionar a una nación o a su historia. Si Eta tuvo que dejar de matar contra su voluntad, ¿por qué premiarla después? Ahora que el presidente del gobierno diferencia a España y País Vasco como dos países, me gustaría saber a cuál pertenecía Miguel Ángel. Si le mataron por ser un vasco incómodo o un español valiente o un vasco valiente, o un español incómodo, es un sinsentido. Y aprovechando que tenemos hoy en la mesa y que se estrena con nosotros una miembro del Partido Popular, María Jesús García Larilla, que es la presidenta del Comité de Derechos y Garantías, quería preguntarte, querida María Jesús, porque claro, a Miguel Ángel Blanco se le mata por ser español, por defender la unidad de España, pero también por ser miembro del Partido Popular. Claro, yo, si me permitís, pues me gustaría hoy a la familia de Miguel Ángel y a toda la familia del Partido Popular recordar estos 25 años sin él y con todos los asesinos de ETA, que no solo son del Partido, son del Partido Socialista, españoles, militares, todos aquellos que han muerto manos de los asesinos, pues me gustaría nuestro recuerdo y nuestro cariño como primero. Vamos a ver, es que es una vergüenza este hombre, de verdad, que tiene mil y pico asesores para que le hagan un discurso así. No tiene nadie que le pueda decir de verdad un poquito de sensatez, porque yo entiendo que un asesor se puede equivocar, dos se pueden equivocar, mil 185 asesores, me parece terrible. Pero no me gustaría frivolizar justo en este momento, porque yo creo que todos, hoy es un día triste, hace 25 años, yo creo que todos nos acordamos donde estábamos, el día que mataron a Miguel Ángel Blanco, yo tenía 23 y él tenía 29. Hoy tengo 48, dos hijos maravillosos, ya le quitaron la oportunidad, con lo cual creo que hoy es un día para, de verdad, las vergüenzas del señor Sánchez, debería de hacérselo mirar muy claramente. Y yo creo que han estado fenomenal todos los que han hablado hoy, no solo porque sean del Partido Popular, sino el rey el primero como ejemplo de gran país y gran estado que es España. Bueno, es que además, en toda esta salvajada que se hizo con Miguel Ángel Blanco, es que hay que recordar, por desgracia, hay que recordar que a Miguel Ángel Blanco no le dejaron en paz ni después de muerto, porque una vez que Eta lo asesina después de secuestrarlo durante 48 horas, donde se le dice que se le va a matar y donde se le provoca esa tortura psicológica atroz y finalmente se le mata, una vez muerto, ni siquiera dejaron descansarle en paz en su tumba y sus padres tuvieron que trasladar los restos de Miguel Ángel Blanco, sacarlos de Hermua y llevarlos a Galicia, que es la tierra natal de sus padres. Luis, esto ya de incluso ensañarse hasta con la tumba del difunto, denota una especial repugnancia, cuando menos. Yo a Eta la denomino la bestia, es la bestia que hemos tenido que convivir con ella durante muchos años, demasiados años, hemos enterrado muchísima gente, yo recuerdo a Indiano, Chapote se llevó por delante a Goyo Ordoñez, por ejemplo, que estaba en el comando, Fernando Mújica, Acaso, por supuesto Miguel Ángel, y además, le llamáis asesinato, pero es que fue torturado durante muchos días. Hay por ahí un testimonio de alguien que dice que lo que más le sorprendió del cuerpo de Miguel Ángel Blanco era cómo tenía la cara horadada, porque cuando lloras mucho, las lágrimas se te van haciendo agujeros en la cara. Yo creo que lo tuvieron tres días diciéndole que lo iban a matar, que lo vamos a matar dentro de 20 minutos, es una tortura que se hacía mucho en Vietnam, porque estos están entrenados en esos sitios, y es la bestia, a Chapote le quedan 10 años de cárcel, a Chapote lo veremos en la calle, si no antes. Y claro, que Sánchez juegue con esto es terrible. La frase, hay una inflexión en el tono, él sabe que la tiene que decir, porque si no, probablemente el PNV y Bildu o Herri Batasuna o la ETA, que es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, no le hubieran dejado hacer la cosa esta, la ceremonia que hicieron, porque la verdad es que un homenaje no es, porque está absolutamente politizado. Él se pone detrás del rey, pero la inflexión, verlo varias veces, la inflexión que utiliza al decir la frase de los países Euskadi y España, es un pacto. Este hombre pacta todo, entonces ahí está la inmoralidad absoluta de meterte a la bestia en la cama, y perdón que diga esta frase tan suez, pero es que es así, se ha metido algo que los españoles detestamos, y yo creo que ya ahora, pues como lo ha politizado, yo también lo voy a politizar, ahora la caída va a ser estrepitosa de este hombre, o sea, estrepitosa, porque esto los españoles, todos sabemos dónde estábamos cuando por la radio nos dijeron que mi Alánzio Blanco, creo que fue a las 6 de la tarde, una cosa así, no recuerdo, creo que fue a las 6 de la tarde más o menos. Todos recordamos ese día, pues como el 23F, fueron los grandes hitos terribles o las bombas de Atocha, yo lo recuerdo perfectamente, yo cuando me enteré de la noticia, sé dónde estaba, no lo voy a decir ahora, pero sé dónde estaba, con quién estaba, en el momento en que estaba, que fue un domingo, y yo creo que jugar con eso, eso sí que es memoria, jugar con eso, yo creo que va a tener un coste terrible, pero vamos, que no lo dudéis, hay que proclamarlo. Esa frase está pactada, está leída, hay una inflexión clarísima, y está pactada porque si no, el homenaje no se iba a celebrar con la paz, entre comillas, en la que se celebró. Pero Luis. Yo digo esta frase de forma reiterada, muchas veces un problema se agrava en la medida que el problema es analizado desde un diagnóstico erróneo, y yo creo que hay una cantidad de cosas que no quieren ver, o que quieren pensar que el sistema todavía funciona, o qué sé yo, pero que nos está impidiendo hacer un diagnóstico adecuado. Uno, en primer lugar, Pedro Sánchez no es socio de Bildu y de los separatistas catálicos, no es un socio, es uno de ellos. O sea, él no es que los, bueno, obviamente, como son una simbiosis, su supervivencia mutua depende el uno del otro, es que ya no es una sociedad. Ellos son un bloque que tiene como intención destruir a España, lograr el separatismo de los vascos, de los catalanes. Mientras tanto, la clase política española se dedica al tema este, a la política de micrófono, o sea, a declaraciones grandes y elocuentes, a decir esto no va a suceder, y las cosas siguen avanzando. El plan de destrucción de Pedro Sánchez y del resto de quienes quieren destruir a España sigue avanzando. Dos, el PSOE no es un partido de Estado, frase muy utilizada por ustedes, que es un partido de Estado, o sea, los partidos o son o no son, o están en favor de la eutaxia del Estado, o sencillamente no deberían existir como partidos políticos. Y el PSOE, cuando yo escucho al amigo Vera decir que un sector dentro del PSOE, bueno, pues que digan quiénes son y que lo manifiesten, ¿no? Porque tenemos una semana burlándonos de Boris Johnson, y la verdad es que el Partido Conservador en Gran Bretaña agarró y dijo, eres incómodo, lo estás haciendo mal, fuera de aquí. Yo no veo a ninguna de estas sectas que llaman partidos políticos aquí en España hacer eso con el titiritero, con el mandamás de turno, a ninguno. Tercero, ETA no desapareció hace 10 años, ETA sigue operando, ETA sigue viva, y en este momento está ganando. Y cuatro, que ahí se los dejo para la reflexión, el sistema está agotado. El sistema que se dieron los españoles, y yo sé que hay que defender la transición, hay que defender la Constitución, a nosotros nos pasó que cuando abandonamos la Constitución el país se nos volvió, pero hay que revisar qué está fallando en el sistema porque el sistema ha permitido demasiadas coladeras y por ahí es por donde Sánchez ha avanzado desde Zapatero, se está avanzando en el plan de destrucción de España. Pues tenemos que hacer aquí la primera pausa de publicidad, pero ya les digo que a la vuelta nos espera el incombustible Roberto Centeno para analizar ciertas encuestas que han sido publicadas este fin de semana y que dejan en muy mal lugar la gestión que está haciendo el Gobierno de los problemas económicos que aquejan a España. A la vuelta de publicidad empezamos con el señor Centeno. Hasta ahora mismo. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Ahora, Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 91446000 y en parafarmaciamundonatural.es. www.asdunas.com.ar En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado a la salud y bienestar de sus huéspedes. Un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día. Fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud, el rejuvenecimiento y el control del peso. También destaca la elegancia y bienestar de este hotel junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubra Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y se anunciábamos antes de la pausa publicitaria. Vamos a analizar una encuesta que se ha publicado este fin de semana y que revela que entre los propios votantes de los partidos que sostienen al gobierno, la gestión no está siendo muy bien valorada. Este domingo el diario ABC publicaba esa encuesta sobre la gestión del gobierno de Sánchez en relación a la crisis económica. Y lo llamativo es que tanto los votantes de Podemos como los del PSOE, de forma mayoritaria, no dan por buenas las gestiones que se están realizando. Por ejemplo, la mayoría de los españoles no cree en el relato del gobierno sobre la situación económica, que esa situación se ajuste a la realidad ni que las medidas adoptadas hasta ahora para detener la espiral inflacionista sean suficientes. Además, la inmensa mayoría asegura sentirse afectado en su día a día por la subida exponencial de los precios. Así se desprende de los datos de la encuesta de GAT3 para el diario ABC, que también refleja que el 51% de los votantes, tanto del PSOE como de Unidas Podemos, las dos formaciones coaligadas en el Ejecutivo, no creen que Pedro Sánchez y su gabinete estén diciendo la verdad sobre la situación económica de España. Y ante esta encuesta, pues hemos pedido a don Roberto Centeno que nos acompañe. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Bueno, la primera pregunta que le quiero someter a su consideración. ¿No resulta llamativo que un porcentaje tan alto de votantes socialistas y podemitas crean que su gobierno miente sobre la situación económica? Bueno, no me resulta llamativo, porque el grado de mendacidad es tan gigantesco que no me sorprende. Pero dicho esto, querido César, a mí, la verdad, y creo que a la mayoría de los españoles, lo que opinen los votantes del PSOE y los votantes de Unidas Podemos, que son los que permiten que esta chusma esté al frente del gobierno, me importa una auténtica hígado. Y por otro lado, aquí no se trata de hacer encuestas de nada. Aquí se trata de cifras que están muy claras y de matemáticas. Entonces, mira, si no te importa, querido César, yo me salto la opinión sobre lo que opinen estos señores, que, como digo, me trae absolutamente al pairo, y me voy a centrar en lo que son las cifras del debate del Estado de la Nación que comienza mañana. Pero brevemente, don Roberto, quizá, si quiere hacer un breve apunte sobre eso, le doy palabra, pero un minuto. ¿Sobre qué, perdón? Sobre esas cifras que quiere usted hablar para el debate del Estado de la Nación. Un minuto y seguimos con el tema de las encuestas, porque me interesa mucho conocer su opinión. Es que, vamos a ver, no es una cuestión de un minuto, querido César. Mañana hay un debate del Estado de la Nación que, después de tres largos años, es la oportunidad de oro de una oposición mínimamente digna y que esté decidida, por encima de todo, a defender la unidad de la nación e impedir la quiebra de España, de aplastar definitivamente, con hechos y cifras indiscutibles, al jefe de gobierno más incompetente, amoral, mentiroso y traidor que ha habido en España desde el final de la guerra civil. Entonces, bueno, Sánchez ha realizado la política económica más desastrosa del mundo desarrollado, según lo ha subrayado reiteradamente la OCDE. Ha empobrecido a las familias españolas cuatro veces más que la media del mundo desarrollado. Ha efectuado el mayor recorte de salarios reales en 30 años. España es el país avanzado que más destruyó su PIB durante la pandemia, al que más ha visto caer su renta per cápita, el que menos crecimiento registra y Sánchez y sus secuaces llevan a España directamente a la quiebra. El gasto, la deuda y el déficit están desbocados y, pese a las terribles subidas de impuestos, el aumento de recaudación por la inflación, vamos a la suspensión de pagos. Esto es un breve resumen de lo que quería comentar. Y ahora, pues, pregúnteme usted lo que quiera, pero claro, al lado de esto, me parece que lo que opinen, o deje de opinar, porque estas cifras, estos no son juicios de valor, estos son matemáticas, al lado de lo que opinen los votantes del PSOE o los votantes de Unidas Podemos, sinceramente creo que importan bastante poco. Ya, don Roberto, pero se lo preguntaba porque, bueno, he hecho ese análisis sobre las cifras económicas, pero le decía un minuto porque en televisión ya sabe usted que los tiempos son los que son y tenemos que cumplir los horarios porque si no luego se nos descuadra toda la agenda de temas para comentar a lo largo del programa. Pero otra de las cuestiones que quería someter a su opinión, aunque ya me ha dejado claro que a usted no le parece relevante lo que piensen los votantes de Podemos y del PSOE, pero no deja de tener su morbillo periodístico, si me lo permite así la expresión, el que los propios votantes del PSOE y de Podemos desconfíen tanto de la palabra del gobierno que no confíen en los diagnósticos que están haciendo el gobierno y que tampoco, o que también resulta llamativo en esta encuesta, que los votantes del PSOE y Podemos tengan tan pocas esperanzas en que la gestión de sus formaciones en el gobierno mejore la situación económica. El 63% de los votantes socialistas y el 77% de los que apoyaron a Podemos en las pasadas elecciones creen que las medidas del gobierno de Sánchez servirán poco o nada para paliar la crisis económica y solo el 26% de los electores socialistas y el 23% de los podemitas creen que esas medidas sí servirán. ¿Considera usted normal que los votantes de los partidos del gobierno tengan tan poca confianza en las medidas que adopta su gobierno para mejorar la situación? ¿Ya no consiguen venderle la burra maquillada ni a sus propios votantes? Bueno, eso tendremos que verlo a la hora de votar. Hay una al lado de esta encuesta, hay otra que es más significativa y es, por ejemplo, que Unidas Podemos va a perder la mitad, más de la mitad de sus votantes. Y eso sí es una buena noticia. Pero, insisto, me dice usted, estos señores opinan esto. ¿Y qué quiere usted que le diga? Pues que dejen de votar a esta gente. Cosa que no ha sucedido, que no sucede exactamente con el PSOE, que sigue votando mucha gente. Y en Andalucía, a pesar de las trampas que hizo Indra con el voto por correo, pues han sacado 30 caños. Entonces, don César, ¿qué quiere usted que le diga? Pues le voy a cambiar un poco el tercio de la siguiente pregunta, porque habíamos seleccionado un último gráfico de esta encuesta que publicaba este fin de semana el diario ABC y es sobre cómo afecta la inflación a los españoles. Y los propios votantes del PSOE y de Unidas Podemos, en el siguiente gráfico, cuando nuestros compañeros, por favor, lo puedan poner, ahí está, dice que el 81% de los votantes del PSOE dicen verse afectados mucho o bastante por la inflación y también el 94% de los votantes de Podemos. Y es que, frente a la propaganda oficial que dice el gobierno estar tomando medidas para luchar contra esa inflación, parece que la realidad de los números, incluso a los votantes, a las personas que pusieron a este gobierno donde está, parece que también les está afectando. Por tanto, podría considerarse en alguna medida, en fin, una justicia poética, ¿no? Bueno, la justicia poética cuando se deposita el voto en la urna. De momento, el gobierno de España es el que peor está llevando el tema de la inflación. Además, sí quiero aprovechar para decir una cosa que la gente no sabe, porque la gente está muy despistada. Dice que la inflación, la culpa de la inflación la tiene el precio del petróleo o el precio del gas. Y eso es más falso que un euro de madera, porque no tienen ustedes más que comparar lo que ocurría hace diez años, es decir, en el año 2012, en que el crudo estaba más caro que ahora, todavía, estaba a 113 dólares y hoy en dólares constantes está como en 85, y la inflación estaba en el 2,4%. Por lo tanto, el precio del petróleo no tiene absolutamente nada que ver con la inflación. Y el del gas, tres cuartas de lo mismo. ¿Qué es lo que mueve la inflación? Lo que mueve la inflación es la masa monetaria. Es el dinero que se está emitiendo sin una irresponsabilidad verdaderamente salvaje por parte de los bancos centrales, pero sobre todo del Banco Central Europeo. Y digo sobre todo del Banco Central Europeo, porque ya han visto ustedes lo que le está pasando al euro. Hace nada de tiempo estaba a 1,9, y ahora vale la mitad en términos de dólares. Es decir, la culpa de la inflación la tiene la masa monetaria y los países que nos estamos entudando. Dicho esto, España no solamente es líder, y lo va a ser en meses siguientes, porque esto va a ir a peor, porque el Banco Central Europeo, que dijo que el primero de julio dejaba de comprar deuda soberana, han mentido como bellacos y siguen comprando deuda soberana para que el sátrapa Sánchez la siga despilfarrando. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo la mayor inflación de Europa. Pero es que, además, somos el único país de Europa donde no se ha deflactado el IVA o se han deflactado el IRPF, y por lo tanto, estamos pagando ya, según la agencia tributaria, 100.000 millones de euros más. 100.000 millones de euros. Vamos, perdón, me estoy liando en este momento. No, estoy diciendo la tontería. Hemos pagado 19.000 millones de euros más y vamos a pagar 50.000 millones de euros más a fin de año por inflación. Por lo tanto, el efecto es doble. Primero, las cosas valen mucho más. Y segundo, usted le quita mucho más dinero por los impuestos, porque los impuestos no se han deflactado. Don Roberto Centeno, usted, como siempre, tan gráfico, a la vez que directo, nunca mejor dicho. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima. Gracias a vosotros, César. Adiós. Gracias, un abrazo. Bueno, también en este lunes de encuestas, pues, hemos conocido tres encuestas diferentes de tres medios de comunicación, el diario ABC y los periódicos digitales Voz Populi y el debate, y el común denominador de ellos es que el Partido Popular obtiene un apoyo mayoritario. Comenzando por la encuesta que más apoyo da al Partido Popular, que es la de GAD3, pues, según esa encuesta, el Partido Popular obtendría ahora entre 155 y 159 escaños en el Congreso, a una veintena más o menos de la mayoría absoluta. En porcentaje de votos respecto a las generales del 2019, los populares subirían 15 puntos, pasando del 20% de 2019 al 36. Además, el Partido Popular sumaría holgadamente mayoría de investidura o gobierno con Vox, ya que el sondeo otorga a los de Santiago Abascal entre 37 y 39 diputados, descendiendo desde los 52 con los que cuenta actualmente en la Cámara Baja. El sondeo de GAD3 para ABC otorga al PSOE tan solo entre 94 y 98 escaños frente a los 120 que obtuvo en noviembre de 2019. Además, Podemos pasaría de los 35 escaños que tiene en la actualidad a una horquilla de entre 16 y 18 diputados. En porcentaje, los morados se quedarían por debajo del 10%. Ya saben ustedes que un partido, cuando baja de ese porcentaje de intención de voto, empezar a remontar es francamente complicado y empezar a tener más escaños es francamente complicado. La segunda encuesta que queríamos trasladarle hoy es la que publica el diario Voz Populi, donde hace una comparativa entre la encuesta que ha publicado en este mes de julio con la última que publicó en el mes de abril. Y así, esta encuesta de amalgama métrica para Voz Populi da a los populares un notable incremento de intención de voto de 21 escaños respecto a la última que publicó este medio en el mes de abril. El Partido Popular pasaría de 108 escaños a 129. Vox, por su parte, perdería 12 diputados. Y de 70 escaños que le concedía Voz Populi en abril, se quedaría ahora en 58. Eso sí, la soma de ambas formaciones se quedaría en 12 escaños por encima de la mayoría absoluta al obtener 187 diputados. El Partido Socialista perdería 3 escaños al pasar de los 99 que obtenía en abril a 96. Y Podemos también perdería otros 3 diputados pasando de 26 a 23, siempre en comparación con el anterior sondeo del mes de abril, no en comparación con el reparto de escaños que tienen estas formaciones actualmente en el Congreso a resultas de las elecciones del 19. Y la última encuesta, ya por no ser demasiado extensos, que queríamos trasladarles, es la que ha publicado el periódico El Debate. Según esa encuesta, el Partido Popular obtendría entre 130 y 132 escaños, Vox 54-56, el Partido Socialista se bajaría hasta los 91-93 y Podemos se quedaría entre 24 y 26 escaños. Y a la vista de estos resultados, quería preguntarle en primer lugar, María Jesús, los socialistas dicen que no hay cambio de ciclo, pero las encuestas parece que van por otro camino, ¿no? Bueno, yo espero que haya cambio de ciclo, cambio de presidente, cambio de gobierno y cambio de todo. Desde luego, lo que está claro es que el 100% de los españoles sí que están sufriendo las consecuencias de este gobierno. Yo creo que esta encuesta es anterior a lo que ahora mismo se ha dicho del 81%, la gente está decepcionada del 77%. Yo creo que las elecciones tendrían que ser cuanto antes, yo creo que este gobierno ya ha pasado la etapa, yo creo que este gobierno está destrozado, Gabinete, Sánchez y Verdad no puede estar en la misma frase. Podemos, Socialismo actual y Verdad tampoco pueden estar en el mismo. Y yo creo que las encuestas dan muy bien y dan muy bien al partido al que pertenezco y eso es bueno. Pero yo en eso soy muy realista y creo que lo importante es el voto del día a día y que España no puede seguir como está actualmente. Con lo cual yo creo que Sánchez tiene que hablar con sus 1.123 asesores y poner unas elecciones ya encima de la mesa. Luis, pues yo creo que, vamos, ya hace meses en este mismo programa decía que el entorno en el que se tenía que mover la derecha era el de 180 diputados y parece que eso se está rompiendo. Vamos, yo creo que la derecha, la suma de Vox y PP va a ir a 190, 195 porque la debacle del PSOE y lo que queda, porque quedan los meses peores, después del verano y todo el año que viene con todas las incertidumbres de la energía y de la inflación y de la crisis económica que viene, que yo creo que, como dice un amigo mío, al inmobiliario le queda un ratito, pues vamos a sufrir mucho los españoles. Y ahí el gran culpable, la cabeza de Turco, que lo es, además no es cabeza de Turco, el gran culpable es Sánchez. Y entonces lo va a pagar duramente en las urnas. Yo creo que sí, que nos vamos a un entorno de 190 a 200 diputados, no creo que lleguemos a los 210 famosos de Felipe González del 82, pero sí va a andar en ese entorno. Y luego la clave será si se repite el fenómeno Ayuso-Moreno, es decir, que el PP solo tiene más votos que la izquierda, por lo cual puede ir a un gobierno mucho más cómodo, o se tiene que apoyar en una coalición o en un apoyo electoral explícito, en un pacto explícito con Vox. Eso es lo único que queda, pero vamos, que el sanchismo está muerto y ya es cuestión de tiempo para enterrarlo, yo creo que está clarísimo. Pedro Luis. Bueno, yo acabo de escucharle a María Jesús algo sumamente ingenuo, eso de que hable con sus mil y pico asesores, ¿cómo le van a decir que convoque elecciones y se quedan sin trabajo esos mil y pico? No, no, no. No, no, es que mil y pico enchufes van a agarrar y decirle, oiga, su sanchidad, Antonio, vaya y convoque elecciones, no lo harán jamás y nunca. Y de eso se tiene que dar cuenta la oposición también. La oposición tiene que darse cuenta de que no hay muro que se caiga por fracturado que esté, hay que darle unos golpecitos para que se caiga. Y si la oposición lo único que está haciendo es esperar que su sanchidad, Antonio, agarre y convoque elecciones, pues de aquí a finales de 2023, principio de 2024, es que toca, pues tiene para terminar de arruinar España. Bueno, no para terminar de arruinar, sino para que Putin le diga, voy a destruir España, y Sánchez le diga, llegas tarde, ya no tienes nada que destruir. Y eso ocurre, eso les puedo garantizar que ocurre. Es preocupante además que uno ve esas encuestas y que a pesar de toda la que está cayendo, y de que del precio de la luz, del precio del gas, del precio de la cesta de la compra, todavía haya entre 110 y 113 escaños para la suma de PSOE unidas Podemos. O sea, eso es la evidencia de un problema en un sector importante de la población española. Alguna especie de tendencia masoquista, porque para que esta gente siga sacando esto, ah bueno, seguro, la respuesta será, pero por lo menos no gobiernan los fachas. Vale, pues sigue comiendo de lo que te están dando. Pero eso es, esto es gravísimo, gravísimo. Y tercero, no olvidemos que, así la señora Yolanda Díaz, oiga, de verdad Yolanda Díaz, mira, arrancar cualquier proyecto político en un sitio que se llama Matadero, de verdad que tú tienes unos asesores que, sé que Iván Redondo está trabajando contigo, pero es que en Venezuela Matadero le llamamos a locales de esos de poca monta. Pero los taurinos estarán cabreados yo creo también. Bueno, no sabía lo de los taurinos, pero Matadero, yo cada vez que me escuchaba la palabra Matadero no era para cosas buenas. Pero, a ver, en año y medio estas encuestas pueden cambiar. La encuesta es la foto de un momento. Y ellos todos se necesitan. Separatistas, terroristas, comunistas, y su ariete hoy es Pedro Sánchez, que ya lo dije en el segmento anterior, es parte de ellos. Entonces, no hay que confiarse de lo que dicen las encuestas hoy para un evento electoral que está previsto para dentro de un año y algo. Porque muchas cosas, mucha agua puede correr debajo del río todavía de aquí hasta esa fecha. María Jesús, el Partido Popular ha tenido que sacar a España de la ruina tras los últimos gobiernos socialistas. Lo tuvo que hacer José María Aznar en el 96, después de los gobiernos de Felipe González. Lo tuvo que hacer Mariano Rajoy en el 2011, después de la nefasta gestión de Zapatero, este que decía que no había crisis y los brotes verdes y tal, que luego algunos decían que se los habían fumado estas cosas. Y ahora, por tercera vez consecutiva, después de un gobierno socialista, cuando haya elecciones y se ocupen los pronósticos de las encuestas, será Alberto Núñez Feijó, otro presidente del Partido Popular, el que será presidente del gobierno y tendrá que solucionar toda esta herencia envenenada y endiablada que va a recibir de la izquierda. Tú, como miembro del Partido Popular, ¿no se te viene un poquito de agobio encima de pensar cuándo va a ser la primera algarada en la calle en cuanto el PP gobierne para intentar arreglar lo que ha destrozado la izquierda? Pues mira, me alegro que me hagas esa pregunta. Pero realmente siempre pasa. Es que, perdóname, yo estaría bastante preocupado en tu lugar. Yo estoy preocupada con que gobierne Sánchez, Bildu, Podemos, eso sí me preocupa. Que España y los españoles no puedan encender el aire acondicionado porque no llegan a fin de mes, eso me preocupa. Que el Partido Popular tenga que salvar todo lo que hacen los partidos socialistas, y además históricamente, pues creo que el votante se lo tiene que hacer mirar. Porque yo creo que al final no puede ser que un partido deje el Partido Popular, el Partido Popular de España muy bien, el Partido Socialista se lo cargó, volvió a pasar lo mismo con Andar, volvió a pasar lo mismo con Rajoy y ahora espero que Alberto Núñez Frijo tenga además, igual que unos magníficos resultados por parte de Juan Manuel Moreno, de Ayuso, pues que los tenga igual Núñez Frijo y que salve España. Si hay que luego aguantar la calle, pues aguantará. Al final somos muy resilientes y aguantamos todas estas cosas y lo que nos venga por España y por los españoles. Es que como diría Mariano Rajoy, cuando gobierne Feijói y tenga que solucionar todo esto, no va a ser tema menor lo que le va a caer encima al presidente del Partido Popular para, en fin, corregir o solucionar la pésima herencia que vamos a recibir. Hacemos una pausa publicitaria y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Te esperamos de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo. Un programa que influye en quienes influyen. De lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión. De lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión. De lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión.